Miento si te digo que celebro esta absurda despedida Siento que me despido deseando que sea un sueño en nuestras vidas Nos vamos a decir adiós a pesar de lo mucho que quisimos Guardar las aventuras que vivimos salvando los escollos del camino Nos vamos a decir adiós encima del placer por lo prohibido Más allá de lo correcto y lo debido queriendo ni pensar en el olvido Nos vamos a decir adiós sin razones, sin causas, sin sentido Sin palabras, sin excusas ni un motivo Tan solo lo que cabe en un suspiro Nos vamos a decir adiós Mientes si me dices que no duele esta triste despedida Siento que me despido deseando que sea un sueño en nuestras vidas Nos vamos a decir adiós a pesar de lo mucho que quisimos Guardar las aventuras que vivimos salvando los escollos del camino Nos vamos a decir adiós encima del placer por lo prohibido Más allá de lo correcto y lo debido queriendo ni pensar en el olvido Nos vamos a decir adiós Nos vamos a decir adiós Sin razones, sin causas, sin sentido Sin palabras, sin excusas ni un gemido Tan solo lo que cabe en un suspiro Nos vamos a decir adiós 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 Adiós